En Cotobru se llevó a cabo la octava edición de la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, la cual estuvo cargada de actividades y presentaciones culturales muy bonitas. Muy contentos hoy de poder realizar el octavo festival inclusivo que se está llevando a cabo acá en San Vito. Un trabajo muy arduo de parte de la dimensión social de las diferentes instituciones que están participando dentro de esto. Un gran reto que tenemos y una gran deuda que tenemos con las personas con discapacidad. Debemos de pensar en mejorar las condiciones. Por supuesto, el gobierno local tiene mucha influencia en esto. Tenemos que direccionar nuestras acciones también a mejorar la accesibilidad, parte del trabajo que nosotros hemos venido haciendo. Pero también poder garantizarles esos espacios donde ellos puedan compartir con personas con otro tipo de discapacidad, compartir sus experiencias también. Estas son cosas que realmente los llenan y yo creo que hoy están disfrutando muchísimo de esa oportunidad que se les ha dado. De parte mía, pues agradecerle a la parte social de la municipalidad y de todas las instituciones que se involucraron. Y de verdad que espero que este sea uno de muchos otros más que se van a realizar en el futuro. Bueno, inicialmente, cuando se presenta la propuesta por parte de la Asociación ADENVI, que es una asociación o centro de vida independiente para personas con discapacidad de Cotobrus, la propuesta es desarrollar una actividad que año con año conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Entonces, la actividad queda lo que pretende o queda lo que persigue. Desarrollar un día, ¿verdad? O una mañana, específicamente para esas personas y sus familias en donde trabajamos temas diversos, específicamente derechos de las personas con discapacidad. Ok, la actividad ya es la octava que se hace. En pandemia sí se hicieron dos virtuales, pero todas las demás han sido presenciales. La idea siempre ha sido conmemorar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Pero más que esto, como lo hablamos al principio de la actividad, es también recordar todo lo que queda por trabajar para la promoción de los derechos de las personas con discapacidad y que todos tengamos igualdad de oportunidades como ciudadanos de Cotobrus o de Costa Rica. Bueno, ha habido diferentes actividades. Sí, hemos tenido cortes de pelo, pintura de uñas, planchado de pelo, distintas de estilismo, hay juegos, han habido bailes típicos, han habido presentación del cine de acá de Cotobrus y tratamos de que todos los años esto vaya variando. También hay actividades como juegos y así que el Ministerio de Salud siempre nos trae. En un ratito vamos a tener también la presentación de un corto y un video. Y al final la idea es cerrar con un carnaval con máscaras de personas que las traen hechas con productos reciclables, con galones y así. Sí, ellos las crearon y las traen y la idea es premiarles la mejor máscara. Bueno, acá también han venido las familias. Sí, la actividad es abierta para todo público. Es un festival inclusivo que le llamamos nosotros. Le llamamos Perdiéndole el Miedo a la Discapacidad porque esa es la idea, ¿verdad? Que las personas se relacionen con todas las personas sin importar su condición y que no me gusta la palabra pero que nos veamos con normalidad, ¿verdad? Que no es como las personas con discapacidad por un lado, las personas que no tienen una discapacidad por otro. No, o sea, todos somos ciudadanos y todos tenemos derecho a disfrutar juntos.